Tener su propio ID Richard ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Quién es ese? Gracias a Dios, por fin Ya no le tienen que quitar a las terapistas El ID, porque Cada vez que va a hacer terapia, él quiere su propio ID Bueno, él quiere el de las amigas, pero él no sabía que tenía Una sorpresita para él, déjame verla Uh That's you, Richard Are you happy? Oh my God, he's so happy Eh, 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 eh Oh my God, mira como él se mira Sí, déjame verte ¿Estás contento? Pero bien contento ¡Hame María! Él está emocionado con su ID Enséñame el ID Mira si puedes mirarlo Tienes que virar la cámara Uh, Richard Richard logró aquí All the way back One Two Three All the way back Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten bájala bájala ok ahora empujamos otra vez la mano izquierda hacia detrás de la cabeza lo más que podamos ayudándonos con la mano derecha dale papi dale tú tienes hoy de la vía de los brazos vamos a ver vamos a ver quieres que te dé una manita que nada ni lo coja como tal edad no la ni presión de terapia dale 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 don romano no contest this way 20 20 this way vamos vamos ayúdate ayúdate vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a up go pritchard go 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 all right they're coming it's coming go to the front pritchard go to the front oh no pritchard you have to be fast pritchard bueno hoy me tocó terapia con dos mi nieta y mi hijo y pritchard le está haciendo muy bien de la presión estamos haciendo bien muy bien gracias a dios a mi hija ya? 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 ya no? choclo? ah oh, eso es el hilo apoco, apoco, apoco suba las manos, suba las manos suba la cabeza ay, ay, ay ay, ay 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 ay, ay 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 sal 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 oh, что es el hilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!